hola buenas a todos qué tal cómo estamos bienvenidos a mi canal de youtube y nada aquí estamos campeonato de españa de dardos y ahora mismo aún estamos pues aquí jugando inscritos campeonato de españa hay 216 participantes y hemos pasado dos rondas por lo tanto como son cuadrantes pues ahora mismo estaríamos entre los 128 mejores si pasamos una ronda más pasaríamos a estar entre los 64 mejores he jugado una partida y atención que iba perdiendo 3-0 y al final he remontado y termina ganando 41 así que ahora estoy esperando porque nos falta la siguiente ronda y ya si pasamos una ronda más pues eso la primera ronda era meterte entre los 128 mejores ahora estoy creo que entre los 64 y si pasara una ronda más terminaría entre los 32 mejores a partir de ahí como es un cuadrante a cabo directo cada ronda eliminas a la mitad de los participantes y poquito más bueno nos pondremos a calentar por aquí hay todo el ambiente y esperando a que nos llamen pero por nada de aumento yo esperaba irme pronto a casa y ya son las dos seguramente ahora pararán para comer y hoy pues casi todo el día nos va a tocar estar aquí porque la cari aún no ha jugado y yo pues nada estoy informando cómo vamos pero bastante bien por lo menos he jugado más o menos bien a lo que sabes jugar porque hay veces que vienes juegas fatal o te salen malas partidas pero ya lo digo he empezado fatal 3-0 perdiendo y al final hemos remontado a 4-1 y ahora esperar a ver cómo va el cuadrante vale hoy día de dardos bueno y aquí estamos voy a girar la cámara para ver que se está grabando el audio se está grabando el audio y ya está que ya sabéis que el otro día falló y nada pues al final hemos terminado ya en el campeonato de españa hemos pasado una ronda más y hemos quedado top 64 esa partida pues hemos perdido 4-3 que pues nada hemos llegado los dos al final muy igualados al cierre he fallado yo ha fallado él he vuelto a fallar yo y él ha ganado entonces al final ha sido una pena porque justamente después la partida después yo creo que casi casi se podría haber ganado aunque prácticamente el jugador que venía después ya de el top 32 ese ya era bueno así que no está mal el tema de los dardos es algo que me mola pero ya os digo que al final como todo si si quieres jugar o quieres llegar ya a ciertos niveles pues al final hay que hay que entrenar no es sólo tirar dardos y ya está pues hay que practicar mucho aprender sobre todo súper bien a sumar restar por todo el tema de los cierres a mí muchos pues ya me los voy aprendiendo pero sí que es cierto que cuando vas tirando pues llega un momento que esto no es como la electrónica que te dice lo que te queda hemos aprendido mogollón de cierres muchos números pues ya cuando tiras sabes exactamente lo que te queda pero algunos aún se nos escapan y en un deporte de concentración pues cuando tienes que tirar a cerrar si pierdes la concentración de apuntar por tener que calcular mentalmente lo que te queda o a dónde tirar pero en fin iremos mejorando este año hemos mejorado mogollón pero ahora por los siguientes al final como hemos pasado más rondas de las que yo esperaba y hemos llegado tarde a casa son casi ya las ocho y media pues casi seguro que voy a terminar de editar el vídeo cenaré algo rápido ya dormir porque así mañana aprovecharé y haré la maratón porque luego al mediodía jugamos la selección valenciana entonces o selecciones autonómicas y ya no me da tiempo a hacer mucho más si entreno hoy hacer hoy entrenamiento y mañana por la mañana no va a ser buena idea por el tema del pie lo positivo que esta semana le hemos dado bastante reposo y descanso al pie y yo creo que por una parte ha sido positivo para que el pie se recupere un poquito veremos a ver mañana haremos ya sí que sí entrenamiento la semana que viene tenemos otra vez revisión y veremos cómo está todo el tema del espolón del pie y se ha reducido la inflamación que es lo que más me preocupaba al final el tema del espolón lo estamos tratando con las ondas de choque pero ya sabéis que por culpa de el doblar entrenamientos se me está empezando a producir una fascitis que al final ya no era sólo el espolón se estaba juntando el espolón más fascitis esta semana que ha sido bastante reposo yo creo que el tema de la fascitis habrá disminuido bastante la inflamación cuando terminemos esta semana que lo tenía por aquí me quedarán 34 para para que a mí decabais a ver si se abrió un momento el este león lo enseño esta semana pues casi ha sido no voy a decir perdida pero sí que es cierto que esta semana se ha complicado bastante entre el campeonato de españa que hemos jugado más de lo que esperábamos y demás pues nos ponemos aquí es decir esta semana tenemos ceuti luego descanso y luego cambie de cabais como tenemos planificado la semana pues seguramente mañana domingo largo el miércoles haremos largo y el sábado haremos largo es decir son tres largos y entre medio siempre hay dos días de rodaje suave o descanso luego la semana siguiente aquí trataremos de hacer un largo más y prácticamente ya con eso a cambie de cabais me hubiera gustado llegar un pelín mejor mejor meto un poquito de entrenamiento de fuerza no hoy porque si no para mañana va a ser la muerte pero si el lunes y el jueves pero vamos se ha complicado un poco estamos rehaciendo todo el tema del espolón las molestias del pie estaba empezando a ser muy preocupante porque ya os digo que iba cojeando algunos me habéis preguntado puede ser por culpa de las zapatillas y yo que se puede ser por culpa de las zapatillas de la alimentación de los estiramientos de una mala pisada yo mi teoría es que yo creo que el tema del espolón siempre más o menos lo hemos tenido ahí hasta que hicimos el maratón del mamoba y pisamos una piedra justo de punta en ese en el punto sea donde me duele a partir de ahí se me se me inflamó y como no tomé prácticamente nada de antiinflamatorios ni tampoco hicimos un descanso recuperación esa inflamación poquito a poco ha ido a más hasta que ha llegado un momento que ya no se sabe si es el espolón si es la inflamación o el espolón simplemente ha sido el punto detonante para que salga ahora simplemente lo dicho vamos a tratar de recuperarlo yo creo que esta semana de descanso ha venido pues bien al final pues para recuperar y afrontar pues ahora ya las últimas tres semanas a tope veremos a ver mañana la maratón como nos sale qué sensaciones tenemos y demás voy a repetir una maratón que hice hace un año justamente una maratón facilita que sale desde mi casa la tengo aquí ya guardada en mis rutas pero sería una maratón pues eso que el año pasado creo que la hice en cuatro horas y ahora cuando se cargue os lo enseño sería esta maratón ahora veréis la hice pues el año pasado justo antes de que a mí de cabez sería esta maratón 42 kilómetros 1150 en 356 una maratón sencillita salir desde mi casa ir a la mola de la mola subir al garbi del garbi prácticamente a rebalsadores pasando por el sierro y trabajar todo hasta portaceli para volver a náquera una maratón pues es sencillita y a ver qué tal el momento pues nada voy a dejar el vídeo de aquí si os molan también este tipo de vídeos que hable de los dardos después de otras cosas que seguimos hacer pues lo podéis decir ya sabéis que siempre contamos temas de alimentación del día a día pero es que los últimos meses no me ha dado tiempo prácticamente a nada han sido un poco unos meses de caos entre las obras el club algunos líos que hay por ahí yo espero que vaya para mayo o junio que suelen ser ya meses más tranquilos de verano y buenos retomemos un poco la marcha pero en fin de momento dejo así que si el vídeo de aquí muchas gracias a todos los que habéis hecho las donaciones de paypal no sé exactamente cómo está pero recordar que podéis ayudar por el tema de las partas long pues el pago se hace a finales de mayo hemos hecho esta primera aportación lo guardaremos para mismo tenemos 469 la inscripción son 820 y faltan 320 euros 370 para para la ayuda a ver si de aquí a mayo lo podemos conseguir pero de momento nos centramos en cambio de que vais así que voy a dejar el vídeo de aquí y nada como siempre a ver si mañana ya tenemos vídeo de maratón aunque todo dependerá un poco también de las elecciones pero si yo creo que mañana tendremos otro vídeo y ya está hasta luego